El modo de vivir occidental depende de energía. Tanto la economía, el bienestar social, como la maquinaria de guerra militar, precisa de petróleo fundamentalmente. Y esto nos lleva a cuantificar cómo se distribuye la energía hoy en el mundo. Actualmente Estados Unidos importa 6 de cada 10 barriles, y en 20 años se importará 8 de cada 10 barriles. Esto plantea, al decir de su gobierno, una seria amenaza a la seguridad nacional, como quiera que, en el futuro el patrón de consumo de energía americano no será modificable. La naturaleza distribuyó aleatoriamente las reservas mundiales de energía. Estas se encuentran fundamentalmente en el Medio Oriente. En primer lugar, un 70% de las reservas mundiales de crudos convencionales se encuentra allí. Se encuentra también en el Asia Central, y se encuentra en lo que hemos dado en llamar el yacimiento de energía bolivariano. Es la cuenca andina que tiene yacimientos que van desde Paria, Trinidad, hasta Bolivia, y en la cual subyace yacimientos de crudos no convencionales, crudos estrapezados y bitúmenes. Los crudos venezolanos en particular, crudos no convencionales, representan uno de cada dos barriles de las reservas probadas mundiales. En breve, esto dice que las reservas convencionales del Medio Oriente, hoy, y las reservas de crudos no convencionales en el yacimiento de energía bolivariana, Venezuela fundamentalmente, serán mañana los recursos para satisfacer un modo de vida occidental basado enteramente en petróleo y en gas. Entonces, si observamos el mapa del mundo, nos damos cuenta que en la actualidad existen tres áreas de conflicto político-militar, las cuales son Medio Oriente, el Asia Central y el Arco Andino-Amazonía. ¿Qué tienen en común esas tres áreas en conflicto político-militar? Que entre las tres, tienen más del 85% del petróleo del mundo y cerca del 90% del gas del mundo, y tienen alrededor de la mitad de los crudos no convencionales. De modo que nosotros, en el Arco Andino-Amazonía, América Latina, tenemos intereses energéticos con el mundo árabe islámico, que se solapa entre el Medio Oriente y el Asia Central. Pero no sólo nos une el petróleo y la energía, sino también tenemos intereses culturales, intereses históricos. Entonces, no se puede negar que los ocho siglos de presencia árabe islámica en la península ibérica tuvieron mucho que ver en nuestra cultura y tiene mucho que ver con nuestra cultura. De manera que no sólo tenemos un destino común, que es la península ibérica, que significa que lo que le pase al mundo árabe islámico necesariamente nos afecta a nosotros, sino que también tenemos intereses culturales, históricos y de otra índole que nos une para trabajar en un proyecto común frente a cualquier interés contrario a nuestros intereses legítimos. Existe un yacimiento energético bolivariano que comienza en Paria, antes lo habíamos dicho, y termina en Bolivia. Tiene crudos convencionales en Venezuela y Colombia, igualmente en Ecuador y en Perú. Pero tiene fundamentalmente crudos no convencionales en Venezuela y en Ecuador. Siendo así, siendo que existe una vinculación histórico-cultural con el mundo árabe islámico, se une también la energía, el petróleo, que la naturaleza colocó generosamente en esta tierra. Todo ello nos significa que nuestra mejor opción a futuro, nuestra mejor opción geopolítica a futuro, es consolidar una alianza latinoamericana de energía. Es reeditar lo que 200 años antes fueron las etas libertadoras, un propósito común, una integración cultural, una integración de naciones. De manera que, lejos de ser este momento histórico que estamos viviendo, un hecho, si se quiere, de conflictos políticos internos, es por el contrario, un hecho que está inserto en el ajedrez político internacional, en los conflictos mundiales, geopolíticos, por el dominio de la energía. En consecuencia, para Venezuela, es no sólo nacionalizar su industria estatal, y hablo de nacionalizar, pese a que ya estuvo nacionalizada fallidamente en el año 76, es el momento entonces de renacionalizarla, hacerla plenamente nuestra, dominarla políticamente, y a su vez, hacerle este ejemplo de nacionalización de nuestros recursos energéticos por vía de la nacionalización de nuestra estatal petrolera, el punto, el camino, para que los países bolivarianos, conjuntamente, diseñemos una geopolítica energética común. La economía mundial, dirigida básicamente por los grandes países desarrollados de Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón, no puede vivir sin energía. Y la energía fundamental que mueve esa economía es básicamente petróleo y gas. Esas economías no cuentan en la actualidad con reservas suficientes para cubrir la demanda energética que tendrán en los próximos 20 años. Y ese petróleo y ese gas, en resumida, esa energía que ellos necesitan para los próximos 20 años, está concentrada en los tres grandes yacimientos en disputa en este momento, que son Asia Central, en los países bolivarianos y el Medio Oriente. Es aquí donde está toda la energía que ellos necesitan en los próximos años. Y no solamente es el petróleo y el gas, sino es el petróleo y el gas barato. El petróleo y gas, cuyo costo de producción está por debajo de los 5 dólares aproximadamente. De tal manera que Venezuela es ahorita uno de los centros de conflicto mundial porque estamos muy cerca del principal centro consumidor que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. De allí que todo lo que sucede en Venezuela está directamente ligado al conflicto internacional por la apropiación de los yacimientos petroleros en el mundo. La importancia que tiene PDVSA dentro de la situación internacional y especialmente para nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, fue resumido por un representante de los partidos republicanos. El 13 o 14% que es la cuota que tiene Venezuela en el mercado norteamericano es para ese mercado más importante en estos momentos que el petróleo que le viene del Medio Oriente. De tal manera que en estos momentos todo lo que sucede en torno a PDVSA tiene repercusiones internacionales inmediatas. Gracias. Gracias. Gracias.